Tener los ojos más bonitos que he visto jamás, esa mirada me lleva a lo más bono. La verdad es que no sé qué haría sin ti, no sé. No soy la primera, pero te prometo que serás la última. Me tienes anonadada, mi amor. Eres el azúcar que endulza mi vida. El principio de esta historia sin final. Por favor, no me faltes nunca. ¿Cuántas veces habré oído ya la estupidez de los ojos? Esa mirada. A ver si corto ya con el ceja salchicha este. La verdad es que... Joder, voy a apagar el móvil y como lo coge y vea los chats del WhatsApp, se queda blanco. No soy la primera, pero te prometo que serás la otra. Ojo más bonito. Tienes anonadada, mi amor. Ay, mi madre. Mírame recto, anda, que estás más vizca que el tato. Chacho, a ver si cierra la boca. No sé a qué apesta más, si es mentira o el aliento. Me hable de estar aquí con la vecina del lado. Eso sí sabe lo que me gusta. Tenía algo que decirte. No sé a qué apesta más, si es mentira o el aliento. No sé a qué apesta más, si es mentira o el aliento.